El canto del alma. ¿De qué se trata el canto del alma? Ya estamos en comunicación telefónica con Néstor Di Paola. Hola Néstor, Andrés, Cecilia, ¿cómo estás? Pero, ¿qué tal chicas? Bueno, muy bien, muchas gracias por dar esta oportunidad a gente de la cultura de Tandil. Yo simplemente hago de intermediario. A ver. Porque bueno, vamos a estar, sí, mañana a las 20.30 en la coqueta confitería de Hotel Plaza. En mi caso, con el humilde rol de presentador del espectáculo, pero los artistas verdaderos, artistas, cantores geniales de la ciudad, se me dio por llamarlos los Sudierai, porque así es realmente, padre e hija, por un lado Guillermo, la hija Guillermina, y la pregunta clave es, ¿cuál de los dos canta mejor? Porque son buenos, son buenísimos, y van a estar mañana, reitero, 20.30 en el Plaza Hotel cantando. Y si les parece, ya les presento, empezando por las damas, a la niña, a Guillermina, a Subigaray, porque además de ser dama, fue quien empezó antes a cantar Baza Paradoja, como dicen algunos. Ella empezó mucho antes que su papá. Su papá la escuchaba. Ah, mirá. Y aprendió mucho, y tanto que ahora también el hombre organiza espectáculos y demás, y bueno, difundiendo la cultura de la ciudad. Guillermina, entonces. Hola, Guillermina, ¿qué tal? Bienvenida aquí a la radio, al canal del ECO. Bueno, qué bueno esto, ¿no? Porque nosotros pensamos, de tal palo, tal astilla, pero no se ha dado al revés. De astilla, palo, una cosa rarísima. Está bueno, hay que romper moldes. La verdad que sí, es como Néstor lo presenta, y la verdad de una manera muy linda, ¿no? Qué más lindo que decir, bueno, como cuenta, de tanto escuchar a, no solo a mí, ¿no? A su hija, sino a su hijo, como a mi hermano, que actualmente hemos tenido la oportunidad de cantar, y vos nos presentes, y te dirías, no sé si recordás los sábados, aquellos de bailongo, cuando teníamos la banda con la octava nota. ¡Ah, mirá! No me daba cuenta quién es. Menos mal que me recordaste. Menos mal. Esa de banda, cuando yo, bueno, porque nosotros acostumbrábamos hace años atrás a animar eventos, además de, bueno, ir a animación de eventos, fiestas, quince años, casamientos y demás, canto bares. Lo que teníamos que hacer con la banda era, además de hacer folclores, las peñas, esos cierres típicos de bailanta, ¿no? De conservar esa bailanta de... Hermosa, sí. Así es que hemos tenido la oportunidad, sí. Así que, bueno. Y bueno, con el tiempo aquí se ha dado, de ver qué belleza poder disfrutar de mi papá cantando. Claro. Qué lindo. Y en esta ocasión, a ver, Guillermina, porque la comunicación no está siendo muy clara. En esta ocasión, ¿cuál va a ser el repertorio? A ver ahí si te escucho, Cecilia. A ver, sí, te escuchamos. Andrea, Andrea, te estamos escuchando medio raro, viste, como cuando la comunicación sale por un tubo. Sí. Pero bueno, contanos un poquito con qué se va a encontrar la gente. Y se van a encontrar con el repertorio del cual acostumbré a hacer siempre, y folclore, un poco de melódico, agarraré la guitarra un momento, como acostumbró a hacer, para hacer lo que a mí me gusta, temas melódicos, estilos de antes, de Pandora, Franco, Simón, esos estilos. Y después, bueno, lo que es folclore, los valsecitos que acostumbró a hacer, se van a encontrar con eso, digamos, la parte folclórica y la parte melódica romántica. Qué bueno. Una voz ideal. Una voz excelente. No dudamos de que va a ser un encuentro fantástico para disfrutar. Así que el canto del alma sí se ha denominado. Te agradecemos mucho a vos. Saludos para el resto de los artistas. Claro. No estamos escuchando muy bien, por eso, bueno, los vamos a despedir, pero recordar una vez más que mañana, 20, 30 horas, están todos invitados aquí en Plaza Hotel. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué se escucha lo que digo? ¿Cómo? ¿Se escucha lo que digo ahí? Sí, entrecortas. No muy limpio, no se escucha muy limpio, pero bueno, si te querés despedir. Bueno, no, nos pedimos, porque aquí mi papá, bueno, está al lado niño y hablaba del repertorio, el cual es el homenaje, digamos, sobre todo en Cita Roja. Yo sí, que me he querido decir, me escuchó Cecilia, Cecilia, Manolita, un segundito, simplemente quiero hacer una aclaración. A ver. Hola, la aclaración, Cecilia, es puntualmente con vos. No tengo, te dije, el vibrato de Valeria Lynch, acordaste. Muy bien, muy bien. Muy bien. Una vez, bueno, acá estamos con esto, le agradeciendo a todos y nos esperamos mañana, yo interpretando toda la poesía uruguaya. Muy bien. Relacionado con Alfredo, y bueno, y acá un tanguito, y ya el otro viernes fue exitoso, volveremos seguramente con el mismo éxito el viernes siguiente. Sin dudas. Con la compañía de la guitarra de Diego Chilopievi, y bueno, y Néstor, que ya, ¿qué vamos a hablar de Néstor? Ya. Ya, amigo. Excelente. Bueno, que tengan una linda presentación, les agradecemos muchísimo, Néstor, Guillermina, Guillermo, bueno, y a todos los artistas. Gracias, que tengan linda jornada, gracias por este paso por la gente. Lo mejor, lo mejor para mañana. Los esperamos, los esperamos. Chau, chau. Un beso enorme. Gracias. Bueno, una excelente propuesta de la mano de nuestro amigo y compañero Néstor Di Paola, junto a Guillermina, Guillermo Zubigaray, y toda la gente que los sigue, porque ya tienen un público cautivo que los espera mañana a 20.30 en el Plaza Hotel, así que queda hecha la invitación. Ahí está.